En tu nombre me persigue, no me deja ni estudiar Es quizás porque tú quieres dominar mi voluntad Caminando hacia el colegio, coincidimos al andar Tú no me hablas y yo siento que no encuentro de qué hablar Y a ti te pasa igual que a mí, y a mí igual que a ti Yo no sé si eso es normal, nuestra edad es especial, especial Y tu nombre me acorrala, me excesiona cada día más No me deja ni un minuto en paz, no puedo respirar Y a ti te pasa igual que a mí, y a mí igual que a ti Yo no sé si eso es normal, nuestra edad es especial, especial, especial Dame tiempo a nuestro tiempo, porque nuestra realidad Es que tú y yo somos uno, ya tenemos que esperar Y tu nombre me acorrala, me excesiona cada día más No me deja ni un minuto en paz, no puedo respirar No me deja ni un minuto en paz, no puedo respirar